Y comenzó en firme la reforma de la Fiscalía General de la Nación. Habrá persecución a grandes organizaciones criminales y la creación de cinco nuevas policías judiciales. Les tenemos el ABC de los cambios en el ente acusador. Por eso vamos en vivo al norte de Bogotá con Angie Camacho. Angie, ¿qué dicen los expertos sobre la reforma y cómo afecta a los ciudadanos del común? José Fernando, televidente, buenas noches. Mire, los expertos consultados por Noticias Caracol señalan que se trata de las reformas administrativas hechas al ente acusador más importante desde la Constitución de 1991. Aquí algunos señalan que se trata de la persecución a grandes organizaciones criminales, pero por otra parte también dicen que se descuidarán los delitos que afectan al ciudadano común. Aquí algunas opiniones de expertos en esta materia. Uno de los primeros aspectos que contempla la reforma a la Fiscalía General de la Nación es la atención de delitos ya no de forma aislada, sino en su contexto. Es decir, que se busque ya no sólo al delincuente, sino también a la organización criminal para la cual trabaja. Es coger que esta denuncia que yo tengo acá que es similar a esta y la empiezo a unir y voy a ver si esos mismos agresores son los mismos. Ahí ya puedo determinar varias conductas. Muchas de estas nuevas policías judiciales estarán encargadas de luchar contra el crimen organizado, contra el crimen de cuello blanco, contra el crimen financiero. Aunque para el exfiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, la concentración en los aspectos macro de la criminalidad desatiende la denominada delincuencia cotidiana. Que afecta al ciudadano de a pie día a día, el hurto de los celulares, el hurto de los vehículos, el hurto de los apartamentos, etc. Esta delincuencia no ha podido tener la atención necesaria para que haya realmente efectividad, para que el ciudadano se sienta protegido. Otro aspecto para resaltar, según el exjefe del ente investigador, es el incremento de cerca de 3.500 funcionarios en la planta, particularmente investigadores para fortalecer y aumentar la policía judicial. Vamos a tener procesos más rápidos, más eficaces, más efectivos. Sobre este punto, el presidente del Colegio Nacional de Investigadores del CTI pidió que se priorice la experiencia de cerca de 10.000 funcionarios que ya existen en estas áreas. Nos digan, mira, tengas en cuenta primero el perfil de la gente interna, llenemos esas policías especializadas, los cupos que quedan bancantes, empezar de nuevo con la gente de afuera. Con esta reestructuración, se contempla la creación de una dirección que investigue los delitos de violación a los derechos humanos y justicia transicional. Esta reforma le costará al Estado 1.085.000 millones de pesos que serán ejecutados a partir de este año y hasta el próximo 2016. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. A propósito de esta reforma a la Fiscalía General de la Nación, estos son otros aspectos que contemplan los cambios del gobierno al ente investigador. Se crearán cinco nuevas policías judiciales en Colombia encargadas de investigar delitos en derechos humanos y crimen organizado. También se implementará una unidad de atención a víctimas enfocada al conflicto armado y de cara al postconflicto. Con esta reforma nacerá una universidad pública adscrita a la fiscalía con personería jurídica y patrimonio autónomo para profesionalizar a funcionarios de policía judicial.